Gombalgo Anima te presenta y feliz navidad Ey mamá podemos ir a la playa para mi cumpleaños Y también a que comprar las cosas para el cumpleaños de Gombal Claro Gombal y Darwin vamos a comprar unos taquis original Y taquis salsa brava y un pastel y más una pizza jo de peperoni Bien a comprar las cosas para el cumpleaños de Gombal Vámonos a hacer de compras para el cumpleaños de Gombal Bien ya tenemos para mi cumpleaños Ahora falta que vayamos a la playa Guau que bonita playa muy bien sol y bien caliente Ey mamá podemos hacer un cumpleaños en la playa Ok Gombal y Darwin pueden hacer lo que quieran Y que refrescante sol afuera Vayan a jugar en el agua Bien guau un baile Ey Gombal y Darwin vengan a bailar con nosotros Si si queremos a bailar Ya se vamos a poner música a todo volumen Y estas personas se van a la verga a sus casas Gombal y Darwin están castigados por 40, 12, 34, 56, 78, 90, 09, 87, 65, 43, 21 años Por poner música a todo volumen Mamá fueron ellos que pusieron música a todo volumen No los importa hijos de puta están engañando Fueron ustedes No los importa